Las 10 cosas más asquerosas que han encontrado en comidas de McDonald's. Número 10. Cucaracha. Un pobre niño se encontraba disfrutando de una rica y suculenta papa hash brown, cuando de repente saboreó algo extraño. Al fijarse, se dio cuenta que su platillo venía con una cucaracha triturada, y aunque el momento fue por demás asqueroso, el pequeño decidió grabar la asquerosa sorpresa y difundirla en las redes sociales. Número 9. Curita usada. Una estudiante universitaria se encontraba comiendo unas ricas papas fritas, cuando se encontró dentro de la cajita una curita usada. Pero lo peor de todo, era que la sangre estaba completamente fresca. ¡Qué asco! Número 8. Uña sucia. En Suecia, un hombre estaba comiendo una deliciosa Big Mac, cuando algo se atoró entre sus dientes. Sí, se trataba de una larga y mugrosa uña humana, que al parecer estaba en el interior de la carne. Número 7. Rata muerta. Por querer consumir algo ligero, una mujer decidió ordenar una ensalada chica. Apenas iba a la mitad de su platillo, cuando se dio cuenta que había algo más que verduras, lechuga y aderezo. Se trataba de una rata muerta y congelada dentro de la ensalada. Número 6. Cabeza de gallina frita. Mientras repartía entre sus hijos las piezas de pollo, mejor conocidas como nuggets, la madre de familia se dio cuenta que una de las piezas tenía una forma bastante extraña. Para su sorpresa, era nada más y nada menos que la cabeza frita de una gallina. ¡Imagínate el susto que se llevaron los niños! Número 5. Gusanos. En el 2011, un chico australiano ordenó una hamburguesa con muchos pepinillos. Sin embargo, cuando levantó la tapa para ver la cantidad que le habían puesto, notó que algo verde se movía sobre la carne. Y no, no eran sus pepinillos, sino varios gusanos vivos. Número 4. Condón usado. Como premio por haber sacado buenas calificaciones, una mujer decidió ordenar una cajita feliz para su niña. Al estar revisando su pedido, la mujer se sorprendió al ver que en las papas fritas había un condón usado. Afortunadamente, la sorpresa se la llevó ella y no la niña. Número 3. Un arete para la nariz. Pero las cosas feas no solo se encuentran en las hamburguesas, pues para desgracia de este pobre hombre, mientras comía su burrito, sintió algo duro y con sabor metálico que casi le rompe un diente. Cuando lo escupió, se dio cuenta que se trataba de un arete para la nariz. No dudamos que haya estado usado. Número 2. Aguja. Cuando esa pequeña estaba por comerse el último bocado de su hamburguesa favorita, sintió algo puntiagudo y muy filoso en su boquita. Imagínate, era una aguja para inyectar. Número 1. Diente humano. Afortunadamente, este hombre no corrió con tan mala suerte, pues en cuanto ordenó su combo, escuchó un ruido extraño en su cajita de papas fritas, por lo que de inmediato la revisó, encontrando un grandioso y amarillo diente humano. Soy Víctor González.